Hello y bienvenidos a una nueva serie, esta serie de madre mía, espero, 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 espero que esté a la altura de mis expectativas Ya estuve probando este pack, Projeto Zone 3, y la verdad, estaba bien, pero le veía demasiado parecido al anterior Y no sé, en modo normal la verdad es que no me... oye, porque tengo nivel 17, si no he hecho nada, acabo de crear el mundo y soy nivel 17, what? Bueno, voy a dar la pausa, la verdad es que no me pareció gran cosa y decidí pararlo a esperar a que sacaran el capa mode y ya está aquí Ya está aquí, modo capa, para los un poco más veteranos del canal, yo me... uno de mis modpacks favoritos de Minecraft fue Projeto Zone 2, capa mode Que me lo pasé prácticamente entero, lo dejé, bueno, lo dejé al final porque... porque ya no me apetecía estar todos los cojones La verdad, no me acuerdo por qué lo dejé, pero lo dejé, pero bueno, prácticamente lo terminé Y... y es uno de mis packs favoritos, junto a Fit The Beast Infinity Evil Son mis dos packs favoritos, los que yo creo, desde mi punto de vista, que creo que están mejor hechos Entonces, eh... ha salido, me parece que fue ayer o antes de ayer, la versión capa Que es la versión... tiene dos versiones, está la normal, está la... o sea, tiene tres, perdón La normal, la titán y la capa Cada una, pues va aumentando la dificultad, como es obvio, a mí me gusta la dificultad gorda Para cansarme antes del pack y dejarlo en el capítulo 12 Y... y bueno, vamos a ver, vamos a ver, he estado mirando un poquito así por encima los crafteos Siempre suelo mirar, pues, lo típico, un cubo, el ME Controller Que son cosas, eh... muy, muy básicas Bueno, muy básicas, vamos a ver, entendedme Eh... cosas que voy a necesitar sí o sí Y son cosas cruciales, ¿vale? Esto usa Neumatic Craft Eh... bueno, bueno, vale, 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 vale Bueno, esto... tampoco quiero mirar mucho más adelante para no... Uf... para que no me quite las ganas de jugar Pero bueno, en fin Eh... estamos aquí, estamos aquí Eh... he creado... oh... he creado un nuevo mundo en el modo Garden of Glass Obviamente, porque si no es un poco coñacete arrancar Sobre todo porque de esta manera podemos conseguir cobblestone de esta manera Haciendo Shift-Click derecho en el suelo Y te va dando Pebbles Que esto se convierte... espérate Vale, sí Se convierte en cobblestone ¡Ojo! 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 que te pide Pebbles Bueno, en fin Eh... va por un sistema de misiones como la gran mayoría de todos estos packs Este en concreto tiene muchísimas, tiene muchísimas misiones Un... 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 un canteo, un canteo de misiones Pero bueno, eh... luego también tiene un sistema de recompensas Con una especie de monedas especiales que usan aquí Que son los... R... no sé qué ¿Cómo se llamaba esto? R-A-K 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 Perdón Y bueno, pues mira, ya que estoy aquí Le voy a empezar Y vamos a elegir... Todo Perfecto Primera misión Y primer diamante ¡Claro! Vale, entonces Para empezar, básicamente lo... ¡Ojo, eh! La musiquita esta... Es que me gustaba tanto la anterior Eh... Ya tenemos aquí nuestro primer árbol Nuestra primera sapling, perdón Vamos a darle un poquito de amor Un poquito de reggaetón Y vamos a cortar Nuestro primer árbol A ver ¿Cuánta madera da esto? Dos Uno ¡Uno! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Claro! No podría ser... No podría ser mejor No sé en qué bioma estoy Coralium Infested Swamp Mmm... No sé yo... Hasta qué punto va a ser... Bueno esto, eh Oye, si tiene una rama aquí Es que se me ha salido un árbol Un poquito grande, eh Un poquito ¡Eh! ¡Oh! Menos mal He visto caer un montonazo de saplings ¡Oh! Menos mal que una me ha caído en la cabeza ¡Plup! ¡Perfecto! Vale, entonces ¿Esto qué me pide? Me pide madera pero no sé cuánta ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ocho! ¡Ocho manzanas! ¿What? ¿What? ¿Por qué tengo seis de tierra también encima? Bueno ¡Uf! Madre mía Esto va a costar, eh Esto va... Va a llevarme un ratete, eh Va a llevarme un ratete así con la tontería Vale Entonces Voy a intentar tomarme este pack con la calma Porque luego a mí siempre me entran las prisas No sé muy bien por qué Pero enseguida me entran las prisas Y quiero conseguir todo ya Y eso es uno de mis errores, la verdad He de reconocerlo Que me entran las prisas Quiero conseguir las cosas rápido Y cuantas más mejor y tal Y luego al final me agobio Y... Bien Tengo sapling Y eso es mal Eso es mal en este tipo de packs Porque... Porque... Necesito muchas cosas O no O no Galacticraft No 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 ¿Por qué? ¿Por qué sois tan mala gente? Y petéis estos packs O sea, esos... Esos mods Oh, Dios mío No No Vale, bueno Pues voy a... Voy a hacer un mini corte Para ampliar un poquito la base A seguir madera y tal Y... Ah, por cierto Creo que está el Bane Miner No sé qué estoy haciendo aquí A ver Lo tengo configurado De... De la otra vez que jugué Voy a probar Voy a probar A ver Tiki, 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 tiki Pop Pues sí Ojo 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 Que a lo mejor no necesito ni corte A lo mejor no necesito ni corte Vale, vamos a poner de momento aquí la mesa de crafteo Y vamos a hacer unas slabs Pum 64 Vale Me parece correcto Voy a hacerlas aquí arriba Porque lo de hacerlas Abajo Es de cobardes Es de cobardes y de ratillas Mira, ahí tengo una manzana Pero de momento Ahí se va a quedar Ya cogeré más Ahora lo que me interesa Es expandirme un poquito Para tener una zona un poco aquí de confort Y ya Ya habrá tiempo para conseguir manzanas Porque de momento Para empezar No tengo hambre Aquí espero Espero que esté el mod este Para cocinar manzanas Porque Joder Porque la verdad es que Están rotísimas Las manzanas cocinadas Estas Las manzanas asadas Están rotísimas Un montonazo de saturación Creo recordar La verdad Y A ver Vamos a hacer esto Vamos a ver Vamos a comprobarlo en un momento En el horno Sí La 4 Y vamos a ver Si conseguimos algún gusanoe O algún Lo que sea Tenemos ahí gusanoe Tenemos manzanita Perfecto Vamos a quitar esto Y Vale Ya tenemos un montonazo De saplings Ya no hay problema De saplings Vale Vamos a La verdad es que no me gustaría mucho expandirme con madera Con lo cual me parece a mi que voy a dejar de expandirme con madera Y voy a expandirme con cobblestone Porque quieras que no La cobblestone es mucho más segura Porque antes o después empezaremos a Empezaremos con la lava Y La madera se quema con lava Y la verdad es que no me gustaría que se me quemase el bloque Justo cuando estoy pasando por encima Y caerme al vacío Porque No mola la verdad Así que bueno Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser Empezar a sacar cobblestone Mucha cobblestone Y Y hacerme una mini plataforma Bueno una mini Una Más o menos considerable Para estar yo cómodamente Y Y vamos a ver Para donde nos lleva este pack Porque Aunque sea el mismo Tenga las mismas misiones Que en el modo normal Puede cambiar Muchísimo El camino que has de llevar Es decir Normalmente En el modo normal Pues Sigue un Un rumbo normal Lo que es la progresión Pero en esto En este modo Pues posiblemente Tengas que irte por unos sitios Un poco Que nunca lo habrías hecho A no ser que Te lo exija el juego Así que venga Voy a Voy a crecer Voy a ampliar Voy a conquistar este cielo Este cielo Este Este de aquí Vale He puesto un bloque mal Eh Ya tengo Un poco Expandida la base Madre mía Que pedazo de base Si es que soy un puto crack Haciendo bases Me han dado unos cuantos Frutitos Aquí los árboles Me los voy a comer estos Que demonios La perita Y bueno Ya tengo 10 manzanas Tengo un montón de gusanoes Tengo un montón de saplings Tengo bastante cobblestone Eh Por ejemplo No funciona esto Ahora Pop Hombre Esto es fundamental Esto es fundamental Fundamentalísimo Entonces Esta misión ya la tengo completa Me dan todo esto Que la verdad Está muy bien todo Y siguiente paso Es Hunting Dimension Un horno El horno se hace Con piedra comprimida Vale Y De hecho Yo creo que va a ser Lo primero que me haga Un horno Para empezar a hacerme Mis primeras antorchillas Así Así Y así Perfecto Justo La verdad que no tenía ni puta idea Como se hacía el horno Pero bueno Mira Me ha sobrado Uno de Un guijarro Un guijarro Y vamos a ponerlo De momento Pues por aquí Entonces Vamos a ver Vamos a hacernos Unas antorchitas Y vamos a mirar Esto me da Cinco racks Vale Y aquí me pide ya Mi primer horno de hierro Y necesito Hierro Obviamente El cual No tengo nada Y no creo que pueda conseguir De momento Hunting Dimension Necesito catorce de estos Y para ello necesito Ah Flechas Antes pedía Espadas Diría Bueno Flechas Vamos a ver como se hacen las flechas Vale Se hacen igual Pero no tengo ni plumas Ni tengo flint Las plumas Va a ser complicado conseguirlas Hasta que consiga pollos Con lo cual Esa quest Esa línea de quest De momento Descartada Esto supongo que será Hacerte Tu primera mob Mob farm En la cual Pues tienes que matar Varios mobs Me imagino Si efectivamente Un esqueleto Un zombie Un creeper Y un golem Esta no estaría mal No sería una mala opción Y por otro lado Tenemos La de La La seda Y la del tinkers Me ha parecido ver ¿No? Con lo cual Yo creo Yo creo que estas dos Son las Más propicias Ahora para hacer Así que vamos a ir Plantando ¿Dónde está la mierda? Esta Aquí Voy a plantar uno aquí Otro aquí Y vamos a empezar A crear Seda Vamos a empezar A crear Seda Para nuestros Shifters Nuestros Sieves Tamizadores Ya que tenemos Muchísimos gusanoes Pues vamos a Vamos a Hacer las cosas bien Madre mía De todas formas Esto tarda muy poco Con expandirse Pero súper poco Súper poco Míralo Ya casi está Es que está Casi todo Ya el árbol Súper rápido Lo hace Súper rápido Menos mal Antes tardaba Muchísimo Antes tardaba Muchísimo Entonces Vamos a ver Si esto Me la voy a jugar Me la voy a jugar A hacerlo así Directamente Hostias que he hecho Me he equivocado Hacemos unos palitos Y Vamos a ver Me la juego Me la juego ¡Pum! ¡Hombre! Miropal Vale Correcto Vale Pues vamos a hacer Vamos a hacernos Todas nuestras visitas Del Tinkers Es importante Hacernos nuestras Primeras herramientas El Tinkers Es un mod Que a mi La verdad Me gusta mucho Pero 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 La verdad Lo tengo ya Tan trillado Que me gustan Los packs Que Te dan otras opciones O sea Que vienen sin Tinkers Y necesitas Otras opciones Para Para hacerte herramientas Porque al final Siempre todo el mundo Acaba usando Las herramientas Del Tinkers Que Que sí Que En el fondo Son buenísimas Y son Las mejores Son las mejores Porque las puedes hacer A tu gusto Y todo eso Pero 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 A mi me gustan Los packs Que empiezan Con Uno de los packs Que me gustaba mucho El tema De las herramientas Era el calculator El calculator Las herramientas Del calculator Me gustaban bastante La verdad ¿Esto puedo hacer así? No Ahí Joder No sé por qué Me he hecho 5 Quería hacerme 6 Vamos a hacernos más palos Y vamos a hacernos más Crux Pum 3 Pleasure Usa nubes Pop Vale Ya tenemos un montonazo De sed aquí Ya podemos hacernos Nuestros primeros Tavizadores O Sieves Sips ¿No? Como se pronuncia Sips Pero Antes voy a dejar Todas estas Cositas Por aquí Vamos a dejarlas Por ejemplo A este lado Esto es Extensing table Aquí voy a poner esto Aquí voy a poner esto Y aquí Esto Perfecto Y aquí Dejamos esto Entonces vamos a hacernos un pico Rápidamente Aquí Mira que he hecho La podemos ir dejando ahí Y el binding Lo ponemos aquí Tenemos No Aquí Perdón Ah pero necesito Bueno no Me lo puedo hacer con madera Me lo puedo hacer con madera Vale Oh Fuck Es que quiero quitar ese bloque Que hay ahí mal puesto Y que es lo primero que quiero hacer Porque me está dando Calorcito Me está dando calorcito Vale Otra cosa que voy a ir haciendo también Va a ser Esto Vale ya tenemos suficiente Hacemos así Pop Pop What Ahora Vale Esto por un lado Y luego necesitamos Un palo De momento Me vale con el pico Ay que me da Ay que me da Perdón Esto no lo voy a cortar Porque es un estornudo precioso Es un estornudo precioso Esto lo puedo poner aquí Sí Vale Ostri 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 Ah pues así se aprovecha mucho más La madera Porque yo supongo que esto se haría Con un Con un Con un Tablón ¿No? Un bloque de madera Unos planks Pero de esta manera Te devuelve un montón Así que esto Me lo voy a hacer también Con esto Sí Se aprovecha mucho más La verdad Se aprovecha bastante más Vale Vamos a hacer nuestro primer pico Esto 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 Y esto Y por supuesto Por supuesto El El piquinchis Pop Lo tenemos Vale Voy a hacer un par de cofres Porque ya empiezo a tener muchas cosas En el inventario Uy El rejujito Mañanero Vale Y bueno Pues vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí mismo Vale Vamos a coger Esto 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 Y yo diría que No necesito nada más Esto lo dejo Y esto también Bueno Espérate Esto me parece Al ser nivel 17 Igual le puedo dar algún uso Fire resistance Va La verdad es que esto No lo necesito ahora Esto no lo necesito ahora ¿Para qué quiero Resistencia al fuego? ¿Para qué quiero yo Resistencia al fuego? Si soy un trogodita Y un cromañón Que todavía no he descubierto El juego O sea el juego El fuego Vale Esta completa Me dan otros 5 racks Estos son monedas Os recuerdo Y por aquí Otros 5 Perfecto Entonces Aquí efectivamente ya Me manda a hacer Mis primeros sieves Que se hacen igual Con planks Una slab Y dos palos Con lo cual Me voy a hacer Pues unos cuantos De hecho Voy a poner a crecer Un par de árboles Ahí Y ahí Vale Joder lo que dura esto Uno de los mejores mods Que se ha inventado En la historia Del minecraft Es el El de picar Todos los bloques De un golpe Picar todos los bloques De un golpe ¿Esto estará cocinado? Sí Mira, mira, mira Mira esto tío Es que mira esto Con una manzana asada Pum Que están rotísimas Es que están rotísimas Están rotísimas Que increíble Vale pues Voy a hacerme Unos cuantos sieves De hecho yo creo que Me voy a hacer 9 Ya que tengo un montonazo De seda Y de hecho seguramente Saque un poquito más Voy a hacerme 9 sieves Para empezar a topísimo A topísimo Con los sieves Vale pues Ya he estado aquí Sacando más Sobre todo madera He estado haciendo Un poquito de charcoal Que de hecho Vamos a hacernos Nuestras primeras Antorchitas Para ponerlos aquí Las esquinitas Ahí Ahí Oh Por cierto Me he quitado esto Y Para mí Una Dos Tres Y cuatro F7 Ojo Necesito otras cuatro Necesito otras cuatro Antorchas Perdón Vale Vamos a ver Vamos a poner una Aquí No Aquí No A lo mejor es aquí 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 No Bueno Aquí tengo mis nuevos sieves Ah por cierto Me he hecho un hacha Del ticker No lo he puesto en cámara Porque no es muy difícil de hacer Es igual que el pico Pero con un hacha Así que Seis Siete Ocho Y nueve Espero que funcione De nueve en nueve Vale Y ahora vamos a hacernos Las Las mallas Que por cierto Por cierto Ah Me pide una Pues así soy yo Me pides una Pues hago nueve ¿Por qué? Porque Iba a decir una barbaridad Iba a decir una barbaridad Porque la tengo gordisima Ya lo he dicho Ya lo he dicho Vale Hacemos así Y pum Ojo Eh Ojo Si ponemos esto Y hacemos clic izquierdo Pum Te lo reparte Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Menos mal Que ahora se stackean Yo juraría que antes No se stackeaban Estas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Perfecto Perfecto Como diría Bob Esponja Pop Pop Vale Entonces Cago en la puta Cago en la puta Le he dado al botón Que no es Al botón de Windows Ah Perfecto Eso me pasa Por gilipollas Por no mirar Vale Es gratis El hilo Es gratis En estos packs Pero gratuitísimo Gratuitísimo Vale Seguimos Vale Esto me pide ya Flint La Flint Se hará Supongo Tamizando Gravilla Efectivamente En una string Me da Flint Rock Candy Esto es comida Y no se si se puede utilizar Para algo mas Si mira Para hacer un garrote De caramelo Rock Candy Y esto que es Everlasting Gobstopper Te cagas Te cagas Kulinite Generator Vale Bueno La verdad es que esto No vale para nada Bueno Igual Candy Dispenser Bueno Para algo a lo mejor Vale Para algo a lo mejor Vale Para hacer un pico de caramelo Hostia Durabilidad 1400 Ojo eh No es moco de pavo Este caramelo O sea Este pico eh Esto azúcar Un diamante Bueno Es caro Es caro Porque usa diamante Es caro Porque usa diamante Entonces ya Que le den Que le den Vamos a ver Estamos aquí Vale Para esto necesito Hemos dicho Eh Gravilla Y bienestar Bastante ¿Cuánta posibilidad hay? 12,5 No es mucho eh No es mucho Entonces Lo primero que debo hacer Es O primero Voy a probar A ver si se puede hacer Yo primero lo pruebo Pruebo de la forma Que yo conozco Y si no Pues ya Miro como se hace Vale Efectivamente Esto no lo han cambiado El crafteo Y ahora lo que voy a necesitar Es mucha 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 cobblestone Entonces Vamos a ver si De alguna manera De generar cobblestone Que no sea De la manera En la que lo estoy haciendo Ahora Fluid on top Vale Pues esto la verdad Que no me interesa Seguramente me toque Hacerme un generador De De piedra Normal y corriente Con lava y tal Y para ello Necesitaré los Crucibles Estos Típicos Entonces De momento Me va a tocar sacar Cobblestone así No me queda otra Y con esto A ver para que la utilizo Porque tengo muchas maneras De Muchas opciones Para utilizar Estos guijarros Joder Vale Ya he conseguido Una buena cantita De De piedra De guijarros Y lo que voy a hacer O por lo menos Voy a probar A ver si funciona Es comprimirla Y ver si así Se puede hacer Si Perfecto Vale De puta madre Pues eso me va a ahorrar Un montón hace tiempo Antes había que hacerlo Con martillos De estos comprimidos Y tal Para poder hacerlo Pero bueno De momento Pues parece que Han dicho Es una tontería Es una tontería Vale Perfecto Pues aquí ya podemos Sacar Una mierda De Flint Una puta mierda Vale Pues me acabo de gastar Un stack de Cobblestone Para sacar Exactamente Cinco de Flint Entonces Así No renta No renta ¿Cómo renta? Así Así renta Muchísimo más Muchísimo más Y esto se hace Con 6 Necesito 6 9 por 6 Son 54 De Flint Necesito Con lo cual Voy a necesitar un montón Para mejorar Todo esto De todas formas De todas formas Vamos a comprobar Con el botón derecho Si tú pinchas En uno de estos Aquí Te da los usos Que tiene Con los diferentes materiales Es decir Es muy probable Que vayamos a necesitar Todas las mallas Dependiendo De lo que De lo que Queremos conseguir Con lo cual Me compensa Tener siempre Por ahí Alguno de Algún tamizador De estos Con la malla De hilo Otro con la de Flint Otro con la de hierro Y otro con la de diamante Porque supongo Que dependiendo De la malla Por ejemplo Con esta Esta empieza Ante recursos Esto que es Platino Dependiendo De la malla Te da unas cosas U otras Con lo cual Es necesario A ver Con la de diamante Por ejemplo Supongo Subirá el porcentaje Vale Si ves Esta por ejemplo La Soul Sand Da también aquí Gastías Un 2% Pero bueno Vale Si Entonces Lo que acabo de hacer Era una chorrada Pero bueno Me da igual Me da un poco igual Entonces ¿Qué es lo que necesito ahora? Necesito Bueno Esto De momento Lo voy a dejar ahí Esto Necesito ir por aquí Necesito Clay La Clay Se hace En un En un barril De estos Con Polvo Y agua Entonces Para conseguir agua Necesito el Crucible Este que hemos visto aquí Wooden Crucible Que es muy facilito de hacer Y me lo voy a hacer Ahora mismo ¿Dónde estoy? Pronta Aquí Exclusivo Este Perfecto Vamos a ponerlo Por ejemplo Yo no sé Aquí Aquí Se le pueden meter Tanto hojas Como yo creo que Saplings También se le pueden meter Y esto lo que hace Es convertirlo En En agua Básicamente Lo convierte en agua Además a un ritmo Bastante épico Imagínate Que echas unas 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 semillitas O unas hojas En un barril de madera Y de repente A los 15 segundos lo miras Y es un Cugo de agua Pero que cojones Que demonios Que demonios Y luego Por otro lado Lo que necesito Es polvo Es polvo Y el polvo Yo espero Espero sinceramente Que se haga Igual Vale Perfecto Tenemos aquí nuestra Eh Me he dejado uno 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tenemos Arena Y de momento Solo voy a usar uno De polvo Oh Ah Ostia Parecía que me ha dado Que me ha dado Uno de polvo normal Eh Parecía que nos había dado Un polvete normal Vamos a seguir haciendo agua Y Ah no Vale Que mongol Que mongol Que mal ha quedado Que mal ha quedado Porque es que es en el otro Es en el otro Es en el otro Vale entonces Este lo voy a poner aquí Pero Pero Diréis Si no tienes cubo Como vas a pasar el agua De aquí a aquí Pues con las botellitas estas Que me han dado Con estas botellitas Moves un cuarto de cubo Es decir 250 3 Y 4 Y voy aquí Pop Y tenemos clay Perfecto ¿No? Easy Peasy Lemon Squeezy Así que vamos a sacar A joder Como sabía No No puede ponerla en el mismo slot No, no Tiene que ponerla en otro Claro Para complicarme la vida Pop Vale ya tenemos aquí un poquito de clay Maravilloso Completamos la misión Mira me pedía dos además No me había fijado Y aquí ya podemos ir O hacia los bonsais Que esto la verdad No me interesa Hasta que no tenga metal Porque el bonsai Pod Normal No vale para nada Sobre todo teniendo el El Bane miner Este El No me acuerdo como se llama aquí Bane miner El que picas todos los bloques de un golpe Es una absurdez Porque toca venir a picarlo Hasta que no tenga el bonsai hopper No No me lo voy a hacer Es absurdo Con lo cual El bonsai hopper A ver ¿Cómo ves? Hopping bonsai pot A ver como se hace el hopper Vale se hace igual Con hierro Hasta que no tenga hierro Para hacerme un hopper No me voy a hacer los bonsais Porque es absurdo Es absurdo Con lo cual voy a tirar Hacia la rama De El Otro crucible El generador de lava Este Necesito Eh Bowmill Y Clay Clay Podemos conseguir Bowmill No Bueno Si Si que lo podemos conseguir Un 20% Necesito un montón de polvo Entonces yo creo que es lo que voy a hacer De momento Arena No vamos a necesitar Me interesa más tener el polvete Y Y tapizarlo Shiftearlo O Sibearlo No sé cómo sería Vamos a ver si tenemos suerte Y nos da mucho 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 Bowmill Me lo voy a fundir Todo 7 Is this Is this Is this Is this Justo Is this Just Is this No es que sea un disgusto Es que es justo Justo 7 lo que necesito para hacerme uno de estos Un crucible ¿No? Joder Que perfección Que perfección Que perfección Esto lo quemamos Toma ya Madre mía En el primer capítulo ¿Qué cosas estoy haciendo? Soy súper épico Soy súper épico ¿Vale? Entonces Esto Bueno para empezar Te voy a apuntar la misión Te dice que Que funde cobblestone en lava Y puedes consultar Las fuentes de calor En el hay Entonces ¿Cómo se consulta las fuentes de calor? Le das aquí a Usos A la U Y aquí Crucible Heat Shorts Te dice Todas las fuentes de calor Y la velocidad a la que queman la cobblestone Para convertirla en lava Entonces Estas son todas Vamos a ver Que es lo que más nos interesa ¡Oh! Un por uno Una antorcha Esta es la que me interesa Con lo cual No es que me interese Básicamente es que No hay Más opciones Metemos ahí Cuatro de cobblestone Que es lo que necesitamos Para hacer un cubito de lava Y ahora ¿Qué es lo que necesito? Pues básicamente Necesito Uy 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 Casi la lío Casi la lío Casi la lío Necesito un poquito más de clay Un poquito más Ahí Vamos a seguir A seguir generando agua Uno Dos Tres Cuatro Un dos Tres Cuatro Necesito dos Vale Entonces Dos Ahí Dos Y ahí Vale Entonces Cuatro Ah Es compreso Uno Joder Es que me tengo que quitar esto de aquí Tío Porque si no Me la lía La mierda de la botellita Tío Tengo que estar ahí Para arriba y para abajo A lo tonto Pop Pop Vale Perfecto Ya con estos de clay Tenemos para hacernos Nuestro primer Que de hecho Me voy a hacer Dos Cubitos De De arcilla Y lo vamos a calentar No sé si es lo que me pide Pero Es lo que me pide el cuerpo Hacer Y básicamente Lo que yo quiero hacer Es uno de estos Que se hace Con dos cubos Uno de lava Uno de Ah Necesito Uno de cristal Bueno Esto es fácil Vamos a hacer así Y así Y esto lo quemamos ya Sacamos los cubos Metemos esto Esto perdón Y bueno Con esto ya Para empezar Puedo Coger un cubo de agua Oh Y voy a hacer una cosa Que me va a ser Mucho más cómodo Mucho más práctico Que es hacerme Agua infinita Para coger agua de ahí Porque es que Si no esto va a ser Un fucking vinagre Un fucking vinagre Entonces Yo creo que lo voy a poner ¿Dónde podría ponerlo? Que me sea cómodo Aquí Y luego todo esto cambiará Ahí Ahí Y uno Dos Y tres Ponemos Un cubo aquí O que sea El agua Y el cubo aquí Y ya tenemos aquí Cobblestone infinita Perfecto O sea cobblestone Agua infinita Me como una manzana Como a la cobblestone Le queda un botón Le queda Corte cinchi Y a esperar Que se haga la lava Bueno Pues ya tenemos aquí Nuestro primer Cubo de lava Que lo vamos a utilizar Ahora mismo Esto ya se habrá quemado Imagino Y bueno Pues vamos a hacernos Nuestro Oh fuck Me he gastado Toda la cobblestone Me he gastado Toda la cobblestone Me he gastado Toda la cobblestone Para hacerme mucha flint Estaba haciéndome flint Mientras Se quemaba Esa Esa piedra Esos guijarros Se fundían Pop Vale Suficiente Necesitaba seis Si no recuerdo mal Vale Necesito también Un cubito de agua Está aquí Me aguacea Pop Y Vamos a Crearnos Nuestra Nuestro primer generador De cobblestone Lava a la izquierda Agua a la derecha Y en el centro En el centro ¿Qué? No lo sé Se me ha olvidado El cristal Pop Ole Ole Tiri 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 Mira y este No se me rompe Vale Vamos a hacernos Una última cosita Antes de terminar El capítulo Vamos a ver Esto yo creo que es Más que suficiente Perfecto Y ahora hacemos así Así Espero que no le hayan Cambiado el crafteo Y así Ole Perfecto Drawer Entonces ¿Esto para qué vale? Pues básicamente Esto Ole Esto es una máquina Automática Que no necesita Energía La cual genera Que no sé Dónde ponerla Vamos a ponerla Por ejemplo aquí La cual genera Automáticamente Cobblestone A un inventario Que tenga Justo Pop Encima Entonces Este es el tier 1 Con lo cual va Muy lento Muy lento De hecho veis ahí 3 4 5 Va Super lento Hay varios tiers Que vamos a ver ahora Como se Mejoran El siguiente es este El de hierro Tier 2 Genera uno de cobblestone Cada 20 ticks Y este cada 40 Es decir Que es el doble de rápida El doble de rápida Hostia Ah Hostia Necesita bloques de hierro Y a ver Y este Bloques de Lava Good El siguiente es este Necesita bloques de diamante Ojo Esto va a ser complicado subirlo Pero bueno Sin problema No problema Con la calma De momento Pues ya tenemos aquí Cobblestone automática Y Lo más importante Voy a poner A generar Otro de lava Porque Si os acordáis Si nos vamos aquí Al cruz y voy A las fuentes de calor Una antorcha Está aquí Una antorcha Es un por uno Pero un cubo de lava Es un por tres Aunque yo creo Que esto sería la opción El blaze powder Se puede conseguir aquí Si Con la de hierro Con la de hierro Ya empiezan a darnos Blaze powder Esta sería La mejor opción Al principio Para generar lava Una opción Que generaría Lava Rapidísimamente Entonces Para hacer esto Necesito Hierro Así que nada Yo creo que lo voy a ir dejando Por aquí Seguramente Fuera de cámara Fuera de cámara Me dedique a usar Toda la cobblestone Que tengo Para Para poder hacerme Otros nueve De estos Y otras nueve De mallas Y otros nueve Nueve mallas De De flint O sea No quiero quitar estas Para ponerlas de flint Sino me gustaría Hacer otras nueve Para poner otras nueve De flint Esa es la idea Y posiblemente Expanda un poquito Que Que ya me estoy quedando Sin espacio Tócate los cojones En el primer capítulo Lo he hecho Una plataforma gigante Y ya me estoy quedando Sin espacio Me cago en la puta Es que soy súper épico Es que soy un creativo Creador Y no hago más que crear Crear espacio Crear plataformas Crear cosas Crear Guijarros Así que nada Ya me diréis Que os parece El comienzo De esta serie Si os parece algo súper épico O os parece algo súper puta mierda Que no lo creo Porque El god El god El god El godmother No como Como me llamaba yo a mi mismo El dios de los mods No 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 Eso me lo llamabais vosotros Así que nada Bueno Dejo de decir gilipolleces Que Voy a empezar a currar ahora Porque tengo tiempo Para grabar otro capítulo Así que voy a dedicarle Un poquito de tiempo Hasta que grabe el siguiente Y Y eso Seguidme en Twitter Ahora más como lo digo Adiós